Raza de la Finiquera, prepárense porque el sábado 8 de febrero Llegan por primera vez al Capri de Fénix Los vendavales de Adán Meléndez Los creadores del Pasito Satebó Voy a bailar esta cumbia al estilo Satebó Con la dama muy pandita para sentir la emoción Yo soterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar El Capri de Fénix, la mejor 1400 Azteca América, Mad Night y Food City Representa, familia norteña estilo Chihuahua Con los vendavales de Adán Meléndez Cuchi guapa, mi cuchi cuchi guapa Con la cuchi cuchi guapa yo quiero bailar Sabes, sabes que a ti te quiero Sabes que a ti te sueño Los número uno del Pasito Satebó Adán Meléndez y sus vendavales Yo soy el locor, yo soy el locor, yo soy el locor Que se lo apure la chamaca Por eso digo que, esa noche yo me enamoré 50 años de éxitos, festejando con sabor Los vendavales de Adán Meléndez Voy a ver si puedo bailar la charanga Voy a ver si puedo bailar como... El sábado 8 de febrero en el Capri de Fénix El salón para todas las edades No te lo pierdas Hasta Sateboz y bailando charanga